¿Dónde se ha visto que el instructor tiene que estar acomodando las pesas? ¿Dónde se ha visto eso? Pero bueno, y si me encuentro algo, sería bueno. Mira. ¿Y qué cosita? ¿Dónde se ha visto que el instructor tiene que estar acostumbrado? Esa corvina ya no la comimos. ¡Uy, qué rico por mí! ¿Qué pasó? ¿Por qué te ríes? Mira, lo que pasa es que acaban de matar al entrenadorcillo ese, al gimnasio al que tú vas. ¿Qué? Se murió el negro Simón, en la herida del pueblo. Diciendo en el Campo Santo, allá en el cementerio. ¿Y tú cómo así tan feliz? Ah, es que hoy hay celebración. ¿Tú por qué no te has vestido todavía? Deberías ponerte ese vestido negro que tan bonito te queda y tan elegante. Perdón, ¿y por qué un vestido negro? ¿Dónde vamos? Vamos a un entierro. Se murió el negro Simón. Domingo era tan bueno, tan trabajador. Sí, sí, fue justamente yendo al trabajo hoy, como todos los días, en ese gimnasio. ¿Qué le pasó a eso? A ver, un momentito. Genaro hoy día reemplazó a Domingo en el gimnasio. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? ¿Qué fue? ¡Genaro! ¡Entonces ahí, pues! ¿O sea que al que mató no fue Genaro? ¡No! ¡No, mi negro! ¡Ay, mi vecino! Oye, papito, ¿no te parece que ese sitio es como muy caro, no? Sí, 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 es verdad. Bueno, pero yo a ti no te entiendo. Te llevo a la carreta a comer secuestro y te quejas. Te traigo al restaurante más caro de San Borondón y también te quejas. Carla, aprovecha que es gratis, chica. A ver, a ver, un momentito, papito. No me trajiste ni nos trajeron. Armando nos invitó. Digo, tu jefe. ¿Qué tienes en contra? ¿Cómo están? Espero que nada. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, compadre? ¿Se viste de venir a internar o yo vine con esta camisa tú? Papito, agradece que te salve de usar ese eterno feo que te regaló tu papá. Les presento a mi esposa, Titi. Señora, ¿cómo está? Carlos Baca, mucho gusto. ¿Mi señora? Ay, encantada. Ay, Dios, qué lindo el niño, pojo chiste. Ni lo mires tanto. ¿Qué? ¿Pues quieres que te compre uno? No tengo billullo ahorita. ¡Gregory! Tenemos que decirte algo. ¿Qué pasó? Tienes que ser fuerte, mi hijita. ¿Para qué? ¿Qué te pasó? Tranquilo, que yo estoy contigo. No entiendo. Díganme rápido. ¿Qué pasó? ¿Qué ya conseguimos? ¿Quién nos dé para la caja para el valor de tu papá? ¡Haga piso! ¿Qué hice? Mi papá. ¿Dónde está mi papá? Tranquilo. Mi papá. ¿Dónde está? Tranquilo, tranquilo. ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está? Ay, pero está en la morgue. Todavía no lo traen. Por las investigaciones. No, no te creas. Mi papá está adentro. Está durmiendo. Está durmiendo mi papá. ¡Ya va! ¡Ya va! ¿Qué haces aquí? Ay, ya se cree. Bien importante. No vine por ti, vine por Carla. Porque vengo a entregarle estos productos. La patrona no está. Se fue de entierro. ¿Cómo? Yo me entiendo. Uy, Dios mío, pero la que se va de entierro soy yo. Tampoco entiendo. No, yo me explico. Ya sé. Ay, ¿sabes qué? Si no está, yo mejor me voy. No, 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 no. Espérate un ratito, no te vayas. Tan bella ella. A ver, ¿tú quieres que me quede y estás hablando ahí como loca, incoherencias? Amiguis, pero es que ni una broma se te puede hacer a ti, ¿no? ¡Ay, amiguis! Ay, por favor, no seas hipócrita. ¿Qué quieres? Ya, 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 ya. Hagamos una tregua. Limemos a Pereza solo por hoy, ¿ya? ¿Y por qué? Hazme un play bien chévere, ¿verdad? Que hoy día necesito de tu ayuda. Mira. Ay, no puede ser. Ay, es negro, no. No me dejes de grito. No llores, Jenny, sí, cálmate, mi hija. Ay, no, yo quiero verlo. No, 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 yo quiero verlo. No, cálmate, no. Ay, mamá. ¿Qué? Me siento mal. No, no, no. No, mi hija, no, tranquila. No, respira, respira. Ay, ayúdenme, ayúdenme. Sírvase cafecito, para que nos acompañen toda la noche. Y se murió, ¿verdad? Sí, qué pena. ¿Qué le iba a decir? Pero quedan los buenos recuerdos. Tú lo has dicho. Pero sí te recuerda cuando nos amanecimos en la casa. Claro. En fin de año. Claro, sí, jugamos pelota todos los sábados. ¿Y ustedes quiénes son? Ay, ya sé por dónde viene la cosa. Ustedes son los colados que se meten a todos los velorios para tragar. Café y rosquita, ¿no? Por eso está mofletudo así. ¿Se va a hacer eso? ¡Sabe de Cristo! ¡Vuelen, vuelen, vuelen, vuelen! ¡Se mueron, ya! ¡Ay, Dios bendito! ¡Se murió, dale en tu gloria! ¿Cómo se llama el muertito? A Genaro. ¡Ay, a Genaro, Dios bendito! ¡Me voy a dejar morir de la pena! ¡Papito, mijo, mijito! ¡Tan joven huérfano! ¡Ay, Dios bendito! ¡Llora lo que quieras, llora! ¡Pero llora todo, hijo, llora! ¡Ay, mi muchacho, llora! ¡Ay, Dios bendito! ¡Esa que está ahí no es tu hijada, la del campo! ¿Cuál? ¡Esa que está ahí, mírala! ¡Se me fue a este bandido! ¡Hola! Oye, mijita, ¿tú no eres la promotora que vino con Soilita y Carla? ¡Sí, Soilita! ¡Esa blanquita bien bonita, chiquita! ¿Qué tal? ¿Dónde se metió? Mi amor, ¿se puede saber por qué te estoy complaciendo y estoy usando un abrigo con 38 grados de temperatura en Guayaquil? ¡Ay, mi vida! ¿Por qué eso es lo que se usa? Vi en el Paris Fashion Week y ese diseñador hace estos abrigos de locos. Lo que pasa es que me lo tengo que poner aquí en Guayaquil porque tú no me llevas de viaje últimamente. ¿Y cómo se llama el diseñador? Ah, guachigma, guachigma. ¿Quién no ni siquiera te sabe el nombre? Ay, mi vida, bueno, no me acuerdo, es que no sé pronunciar, es eso. Pero bueno, en todo caso, se usa y quedan divinos, está guapísimo, churrote. Mira, lo único que falta en este momento es que venga un mayordomo, un mozo, y me diga su abrigo, por favor, película, ¿me entiendes? Ay, mi amor, por favor, ni que estuviésemos en el siglo XVIII. ¿Me permiten sus abrigos, por favor? Ay, obvio, sí, sí, sí. Un mayordomo francés, guau. Ay, un momentito, tengo la garganta un poquito inflamada. Ah, bueno, me ha emocionado. Ya, gracias. Mi vida, eso es loco, me encanta todo. No, 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 me parece exagerado, mi amor, mayordomo, moscos en el velón, ¿no te parece un poquitito subido de tono? No, mi amor, cállate, me avergüenza, me avergüencita que te escuchen, ¿me entiendes? Eres un amargado, ya. Igualito me parece exagerado, parece una reunión de alta sociedad. Ay, ay, mi vida, por Dios, está todo perfecto. ¿Los señores van a desear algún aperitivo antes del banquete? Bueno, yo sí, un langostino puede ser y un salmóncito, algo livianito porque este vestido me queda apretado. Enseguida la señora. ¿Y el caballero? ¡Café y rosquitas! ¿Quién quiere más café? ¡Alce su vaso! Ay, todito, qué afrentoso. Téngate ya, cafecito, más rosquita. Ay, si mi negrito estuviera aquí, él sería el primerito en pedir café y rosquita. Es como estarlo escuchando. ¿Qué te pasó? Y tú tomas café, yo tomo café, todos tomamos café. Ay, mi negrito. Doña Genesí, ya no llores, no esté así. Mira que don Genaro no lo hubiera querido ver sufrir. Es verdad, mi hijita, ya. Tienes razón, tengo que ser fuerte. Así es, hay que ser fuerte. Ya no voy a llorar. Eso. Así es. Ya no voy a llorar. Así es. Ya no voy a llorar. Ya no voy a llorar. Ya, ya sí, Wendy, sí, entendí que no va a llorar, ya. Bueno, y para que los que nos apoyen en la madrugada va a haber... ¡Aguada de gallina! ¡Eh! A ver, un momentito. Para los que se queden en la madrugada, no van a ser como San Nicolás. Ya comiste y ya te vas. Genaro, 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 Genaro. Genaro. No voy a llorar. No voy a llorar. No voy a llorar. ¿Están listos para ordenar? Sí, nosotros ya estamos listos, pero no sé ustedes. Sí, 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 nosotros también. Yo quiero cordero en salsa de miel. Ah, me parece muy buena elección, pero yo te recomiendo el cabrito. O el alce. O tal vez... El venado. No, no, no. No, no, no. Papito, papito, no, no, no. No, 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 no. Mira, porque todos los platos que dijo el señor este cuesta más de 50 dólares. ¿Cómo vamos a pagar? Carla, Carla, te estoy diciendo que es gratteche, mi compadre invita. Claro, no se preocupen por los precios. Además, estamos celebrando. ¿Y qué estamos celebrando? Celebramos que me quité una peste. Un bicho que me molestaba. Un terrible bicho que siempre sobrevolaba mi helado favorito. Pero lo alcancé y lo maté. Bien habló, compadre. Los bichos deben morir. Exacto. Los bichos deben morir. Y los que estorban también. Amor, yo no creo que vaya a avanzar con el banquete. Ya con el aperitivo quedé satisfecho. Ay, mi vida, ¿por qué? Me da vergüenza que te escuchen. Mi vida, aparte se dice brunch. No se dice banquete. No sé qué te pasa hoy. No me pasa nada, mi amor. Simplemente que me sigue pareciendo esto muy exagerado todavía. Ay, mira, cuando yo me vaya y me muera, Dios no quiera, espero que hagas una cosa así, huelita, ¿me entiendes? Y me va a cremar igual. Sí, sí, si es un velorio, entonces dime dónde está el muertito. A ver, a ver, a ver. En Grecia, obvio. En Grecia. Santorini, qué envidia. ¿Qué tal? Pero si el muertito está en Grecia, entonces, ¿por qué nosotros estamos aquí velándolo? Ay, mi vida, porque en Grecia está todo el mausoleo familiar de los Slim, ¿me entiendes? Pero si los Slim ni siquiera es apellido griego, mi amor. Ay, qué tanta preguntadera, por Dios. No, simplemente disfruta, come y tomemos algo, ¿ya? Pero igual, igual, no sé por qué lo estamos velando, si ni siquiera lo podemos ver. Claro que sí, ahí está, en esa pantalla, gigante. Ahí lo vemos, ahí está, pobrecito, míralo. Ay, mi vida, por eso quiero que me cremes, para que no me vean toda morada, ¿me entiendes? ¿Me acabé, Beverly? Sí, creo que fue muy mal idea haber venido de gana acá. No sé tú, pero yo tengo que darle el último adiós a mi genarito. ¿A mí qué me importa eso, vea, ñañita? No, ve, cómo me están mirando todito rarísimo. Ya, nadie te está mirando. ¿Tú qué haces aquí? No, mija, tranquilízate, Génesis. ¿Cómo me voy a tranquilizar, mamá? Por tu culpa, mi negro, estás muerto. Si tú no le hubieras dicho que te reemplacen ese gimnasio, el muerto serías tú y no mi negro. Así es, mi Génesis. Por eso vengo aquí, como buen cadete, como buen macho, a dar la cara. No será fácil para mí. Por eso exijo que me dejen a solos acá con mi querido difunto Genaro para poder dirigirme unas cuantas palabras. A ver, mijito, estás en mi casa. No te voy a dar permiso para quedarte solito. Te regalen un permisito, por favor. Me estorben. Genaro. Mi reputa Pécora, como te sabría llamar. Quizá no me estás escuchando en este momento muy bien. Porque quizá estás lejos de aquí y más cerca de allá. Tengo que decirte y confesarte que por mi culpa estás aquí, postrado. Era yo al que tenían que darle de baja. A mí tenían que darme chicharrón. Y te fuiste tú. Genaro, te compadezco. Porque los dos compartíamos la misma... la misma pasión por la vida y por el yogo bonito. Guambra, flojonazo, creo que no le ha gustado el peloteo. Antes de alargarme más, ante todos ustedes, Génesis, yo condicta. Mi debida disculpas y pedirte que cuides a los tuyos desde allá arriba. Que yo, al menos me cuidaré a mí mismo acá abajo. Por eso, como dijo mi sargento Foresgón, corre, Domingo, corre. Porque quizá me dan chicharrón antes de lo posible. Si ustedes estiman estas palabras que desecho con todo el corazón, que así la patria os premie. Y si no, que así la patria os demande. ¡Adiós, Genaro! ¡A discreción! ¡Adiós, Genaro! ¡Adiós, Genaro! ¡Qué mega evento, mi amiga! ¡Espetacular todo! O sea, faltaba el Papa Francisco que dé la bendición al mortinito. Es verdad, mi amor. Todavía no puedo creer que nos hayamos metido en el velorio de otros Slim que ni siquiera conocíamos. Ay, mi vida, es lo mismo. Slim, Slim, es el mismo apellido, elero en familia. Así que, en conclusión, la comida espectacular, el champán, moe, no me fascina. Y bueno, nada. Pero aparte, viste que estábamos en la lista de invitados. Oye, sí, qué raro, ¿no? Ni siquiera los conocíamos y nos tenían en lista de invitados. Sí, mi vida. Lo que pasa es que todo el mundo nos conoce. Falta que lo salgamos en la People, en la US Magazine. ¿Qué te pasa? Ay, mi vida, eres raro. ¿No te parece que la casa está como muy tranquila? Obvio. Es que ya se mudó el futbolista que vivía aquí en la esquina. No, no, no. Es que esas partusas te va a hacer en la mañana. No es eso, no es eso. ¡Nena! ¡Nena! Ay, mi vida, está con los audífonos, obvio. No, pero igual ella siempre responde. Ah. No, no, no. En recuerdo de Vicente Slim. Ay, pobrecito, el muertito. Pero qué lindo morirte así, ¿no? ¿Sí ves? ¿Sí ves? Te lo dije, no está. No está en el living, no está en la sala de juegos, no está en la sala de estar, no está en el patio de yoga, no está, no está en ningún lado de la casa. Ay, mi vida, o sea, ¿cómo fuiste corriendo tantos lugares en un minuto? Porque me fui a la sala de cámaras y ahí revisé y no está en ningún lado y tampoco está Blu-ray. Ay, mi vida, se habría me escapado por lo del chico. Ay. Está llamando a su papi. ¿Qué? Ay, no, Blu-ray, contézale tú. Contézale usted. Contézale tú. A mí me da miedo, contézale usted. ¿Y qué le digo? Véngale a hola, señor Luis Ernesto. ¿Se puede saber dónde están metidos? Es que, es que se murió el papá del amigo de la nena. ¿Qué cosa? Bueno, Blu-ray, en el momento que se desocupen y que tengan tiempo para venir, pues entonces tráela a la casa. Estoy muy preocupado, ¿sí? Ya, ya, enseguida, enseguida. ¡Nena! ¡Nena! Ay, Blu-ray. ¡Su papá está muerto! ¿Qué? Está muerto de coraje y se caminaron casi seguida. Ay, Blu-ray, por favor, ya, ya está bien. Luego arreglamos eso, ya. Disculpe, ¿ya repartieron el aguado? No, pero solamente para los que se queden en la madrugada. Yo quería orir y te tengo hambre. ¿A qué le pasan estas cosas a él? ¿Por qué? Si él es una buena persona, ¿por qué tuviste que llevártelo? Dime, ¿por qué? ¿Por qué? Ahora no entiendo. No me quedé solo aquí. Gregory. Ya, Milé. Ahorita no, sí. Tú quédate de allá afuera con las demás. Yo estoy aquí bien, ya. Lo mismo me dijo tu mamá y se echó a ella a llorar en mi hombro. Yo no voy a llorar, ya, Milé. Estoy bien, ya. ¿Por qué, Amilé? ¿Por qué? ¡Ay! ¡Oye! ¿Qué estás loco? No hagas eso. Ay, déjame. No, no, mi vida. Milé, solo es que me pongo a pensar en todas las cosas que hice con mi papá. Y no sé, no sé si algo, algo no le dije, si algo no lo hice, lo hice molestar, pero yo no puedo estar así. y yo entiendo por qué se me llevaron a él. No digas esas cosas. Todo el mundo sabe cómo era tu papá. Aparte, él sabía que tú lo querías mucho. Ya, no estés así. Hola. Nena. ¿Tú qué haces aquí? Gregorio no quiere ver a nadie. Gregorio, lo siento mucho. Apenas me enteré, vine lo más pronto posible. que sobra aquí. Permiso. Siempre voy a estar para ti. ¿Qué tal todo? bien, o sea, Roma Shopping, Roma Shopping, boring. Tú sabes. Sí, sí, yo sé todo eso. Justamente, cuando te hablas de shopping, no sé, tal vez te estaría llamando uno de esos días así, con paridos de shopping. Yo conozco unos huecos, digo, unas tiendas divinas, maravillosas, que a lo mejor es que tú sabes, ¿no? Bueno, yo realmente, yo no me voy de shopping aquí, o sea, yo solamente compro cosas cuando me voy de viaje, porque así como que no me gusta mucho el estilo. Sí, yo, yo, siempre. Yo creo que deberíamos hacer un brindis, ¿no? Claro, no sé, por la labor cumplida, ¿qué les parece? Salud. Y por la amistad. Salud. Sí, la amistad. Salud, salud. Salud, compadre. Señora, todo respeto, saluda. Salud, titi. Está bueno, está rico, está rico, está rico. Mira, qué romántico, pochis. Armando, ¿qué significa esto? Pues, es tu anillo de matrimonio. Ay, me muero, me muero. Nunca lo romántico y lo duché que te regalé. Esto es romántico. Un anillo lo regalé cualquiera. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso significa que vamos a estar unidos toda la vida, que siempre vas a estar junto a mí y que nada en este mundo nos va a separar. Y que ese entrenador con el cual tú me ponías los cachos si has pasó a mejor vida. Salud. ¡Salud! ¡Salud a todos! ¡Salud! ¡Bienvenido a nadie! ¡Salud! 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 ¡Tuiti! ¡Sufu! ¡Compá! ¿Se va a comer eso? ¡A hacer para acá! No se preocupen por ella. A veces le dan esos ataques de pánico. Es un problema clínico. Pero seguro que va a estar bien. ¿No va a ir atrás de ella? No, no. Tranquilo. Yo ya mismo mando al chofer y la va a recoger. No perdamos este momento. Sigamos disfrutando la noche joven todavía. Sí. Sí. Mesero. Dígame, señor. Entrégame el mejor vino de la casa, por favor. Sí, señora. Este, Armando, pero si quiere me puede dar el teléfono de la Titi y así yo la llamo para salir con ella que recordamos. Sí, sí, sí. ¿De qué año es? 2016 del mes pasado. Uy, Agapito. Eso ya ha padoncón. ¿Y ahora qué hacemos? No sé. Hay que hacer algo, mijito. Hay que hacer algo. Dame pavo. Pago, mi mamá. ¿Qué eres loco? Repártelo nomás, mijito. Eso esconde. Esconde que nadie vea. Bueno, bueno. Llegó el piqueo. Sírvase. Sírvase bastante. Es que hay bastante guesito. Coman, nomás coman. Coman, coman guesito. Yo sé, generito, que te prometí que no iba a llorar y que no te iba a hacer una escena. pero no puedo porque te fuiste, narito. ¿Por qué? ¿Y ahora yo qué voy a hacer en mi noche de soledad sabiendo que ya no estás más a mi lado, corazón? En mi alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte porque Dios me hizo perderte para hacerme sufrir más. A ver, a ver, a ver. Como que mucho llanto para ser solo la vecina. Dios mío, que hasta cero post-mortem tiene usted vecina, ¿no? respete un poco mi dolor. ¡Llévame a mí! ¡No! ¡Sálga de aquí! ¡Me va a llevar a mí porque yo soy su mujer! ¡Pero que a mí nunca me llevó! ¡Llévame a mí, por favor! ¡Sálga de aquí! ¡Es mi casa! ¡Es mío! ¡Es mi marido! ¡Pero es mi vecino! ¡Llévame a mí! ¡Déve un pedacito, Flomé! ¡Ay, vecina! ¡Se nos fue! Llegaron. Tarde, pero llegaron. Papito, lo que pasa es que... No, no me digas nada. No me digas nada. Ya Blu-ray nos contó todo lo que pasó. Sí, yo lo conté. Ah, en serio. O sea, ¿no estás molesto? No, no estoy molesto. Me parece muy bien lo que hiciste con tu amigo. Prometo que para la próxima te voy a pedir permiso. Por favor, avísanos. Sí. No vuelvas a hacer lo mismo, ¿sí? No, papito. Y ahorita ya me voy al cuarto, ¿sí? Chao, chao, papito. Chao, hasta mañana. Chao, chao. Oye, papito, como rara estuvo la noche, ¿no te parece? No me pedí, mi amor. Esos pelucones son raros. ¿Cuándo en la vida me iba a comer un plato de 50 dólares más 50 servicios? Hágame el favor. Papito, no me refiero a eso. Hablo de que estuvo rara mi amiga la Titi con esa salida así toda, no sé, imprevista, sin despedirse de mí. A mí eso me pareció de lo más normal. Las mujeres son así, medias disparatadas a veces. A ver, papito, pero hubo una química entre ella y yo. Entonces, como que dice así. Lo que sí me pareció raro, mi amor, es que mi compadre no me habló en toda la noche. Si de pronto dije algo malo, porque lo dejé pagar la cuenta. ¿Qué dije? No te hagas notas películas, papito, venga. Vamos a acostarnos, mi rey, vamos a acostarnos que ya es tarde. ¿Qué es eso? Amiga. ¡Ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los niños están bien. Si todo está bien. Incendio, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó aquí? Ay, estaba cuidando a los niños, pues. ¿Y Fátima? Que se fue a un velorio, me dijo. ¿Velorio de quién? ¡Genero! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa, mi hija? Ay, mamá. Pensé que todo esto era una pesadilla, pero no, mi negro te sigue aquí. ¡Muerto! Tranquila, mi hijita, tranquila. Yo creo que tienes que descansar un poquito en la cama. Estás ahí pegada en esa silla. Vamos, ¿para qué descanses? No, no, mamá. No quiero dejar a mi negrito solo. Pero mira lo que dice esta mujer. Ay, así decía mi negrito. Ay, Génesis. Mira, seguramente que el feísimo ese debe estar gozando de lo más lindo en el más allá. Y tú aquí sufriendo, mi hija, vamos. ¿Sabes qué, mamá? Te voy a hacer caso, solamente voy a descansar, pero un ratito nomás, un ratito. Ya vengo. Está como simpática la decoración. Un poco quiche. Hola, sí. Hi, hello. Ay, Dios, yo. Oh, my God. Tengo que ver, tengo que ver la cara de un niño. Yo, yo, yo. Yo, yo. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué crees que estás haciendo? Oh, I'm sorry, excuse me, estoy abriendo porque quiero ver, ¿sí? A ver a su casa, pues. Dejen, dejen el ataúd de mi hombrecito en paz. Ok, excuse me. Ah, hombrecito, no, no, no. Él es mi Sunday Funday, ¿sí? Lo quiero ver. Mira, a mí no me interesa que tan al fondo te haya llegado aquí el difuntito. Oh, my God, ¿qué es lo que? Respeta. O sea, a ver, a ver, a ver. Dejemos la agresión a un lado, ¿sí? Mira, a ver, a ver, ¡un respeto! ¿Qué está pasando aquí? ¡Repeten! ¡No es que está loca quiere abrir el ataúd! ¡Por Dios! ¡La memoria de mi esposo! ¡Un poquito de consideración, nomás les pido! De su esposo. ¿Sí? Oh, my God, I'm so sorry. I just, I... I didn't realize that I'm... Bye, bye, bye. Go, go. Oh, my God. Ay, Dios mío. Hasta en esta caja, mi negro, te tengo que cuidar de estas locas. Sí, pero cómo es atrevida, ¿no? Permiso. Deja de llamarme. Te lo voy a aclarar. Ah, por fin contestaste. Eres una maleducada. Te levantaste y te fuiste sin despedirte. Eres un desgracía. No me digas, ya sé. Fuiste a despedirte de tu hobby. Yo no tengo por qué darte explicaciones de a dónde fui. Pero sí me voy a dar el gusto de decirte que tu plan falló. ¿Cómo que mi plan falló? A ver, eso lo hablamos en la casa. No. Yo no tengo nada que hablar con ti. Cuando estemos en la casa vamos a hablar muy claramente de algunas cosas. Eso sí me engañas. No entiendo. Estamos locos. Borita y Sanita durmiendo y yo tengo que abrir la puerta hasta ahora. ¿Qué pasó? Baby, te puedo quedar en tu casa. Es un... odio. No. Vamos, a despertarse, a despertarse. Vamos, vamos, vamos. A despertarse que te han venido de... ¡Rapito! ¿Qué haces ahí acostado? Tú dándole mal ejemplo. Anda, prepara rápido el café para que no se duenda. Despiértense. Buenos días. Hola, hola. Buenos días. Aquí traje al padrecito Ángel para que dé la misa para el muertito. Sí, yo estaría gustoso en ayudarnos. Ay, sí, sí, padre, está bien, pero ¿sabe qué? Demórese lo más que pueda para la misa, ¿sabe por qué? Porque todavía no tenemos dónde enterrarlo. Así que demore, demore la misa. ¿Y no hay a nadie que quieran esperar? No, a nadie más. El feísimo no tenía ni un familiar, ningún perro que le ladre. ¿Cómo dijo? ¿Qué digo? Ay, Dios santo. Ay, que Dios lo tenga en su gloria, pobrecito. Yo lo quería mucho. Pongo me tenia harta. Y ahora sí procede a la misa, padre. Uy, ñañita, sí, rarísimo, rarísimo. De repente, emprendo brindis y resulta que la esposa sale corriendo al restaurante, ¿sabe? ¿Corriendo así de la nada? Sí, rarísimo, como si hubiese visto un fantasma, no sé. Y yo que pensé que hayamos entablado como una amistad. Fue raro. Pero lo peor de todo fue después que cuando se va la titi resulta que don Armando le dio por andar hecho el coquetón y ahí sí el conversón y la no sé qué. No. Al frente de Carlos. Uy, bien, dicen que el compadre se co... Y bueno, ¿y qué? Carlos no dijo nada. No, no, no dice nada. Es como si me hubiera deslumbrado por Armando como si fuera un fan, no sé. Buenísimo. Amor, estaba pensando... Comadre, ¿cómo está? Comadre, estaba pensando... ¿Qué tal si me rapo y me dejo un candado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Me vería bien? ¿Tú qué dices, déjame? Pero digan algo. Voy a pasar, déjame, ya regreso. Sí me veo bien, ¿verdad, papá? Servido a mi pana, son cinco dólares. Ese man, parece como que se hubiese visto un muerto. Eso mismo digo yo. Lo que quiero saber es a quién están cafeteando ahí en mi casa. ¿Qué? 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 En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora sí estamos listos para llevar la caja al lugar donde descansará en paz, Genal. No, no, ¿por qué? Gregor y mi hija, no, 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 voy a... ¡Aún no! ¡Aún no, permiso! ¡Permiso! 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 ¡Puede ser! Cogí el primer avión apenas pude ver. No puedo creer en que te vas. No puede ser... un hueco en mi corazón. Es increíble que ni para el velorio de Genaro puedas ponerte algo decente. Increíble. Usted sí está bien. Usted sí está bien. Disculpen, ¿y quién se murió? ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Usted no se desmayó! Ya, 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 levántense. No sean exagerados. Por favor, ya, levantarse. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, Genaro, te lo juro! Nunca más te voy a decir feísimo pero no me jale las patas. ¿Qué le pasó, señora? Jalarle esas patas con esos callos. ¡No! ¡Mira, negra! ¡Estás loca tu mamá! ¡No! Por mi lado puede seguir siendo fantasmita y jalarme las patitas todas las noches mientras duermo. ¿Qué? ¡Basta ya! Ya, Kiki, ya basta, basta, basta. Se acabó. Oye, ¿qué? Pero tú estás muerto. Mira, ¿quién habla? Si te parece esta momia. Ya, ¿qué muerto? Bueno, sí, es verdad. Yo estoy muerto. Estoy muerto pero muerto de hambre. ¡Tengo hambre! ¡No puedo! Negrito. ¿Qué? ¡Negrito, negrito! ¡Negra, ¿qué pasó? ¡Estás aquí recoleando! ¡Sí! ¡No es tan bien! ¡Ah, que sí! ¡No es tan bien! ¡Me extrañaba! A ver, a ver, a ver. ¡Suelta, suelta ahí! ¡Suelta ahí! ¡Qué, negra! ¿Qué pasa? Ay, negra, pero no entiendo. ¿Qué? A mí en el gimnasio me dijeron que te habían dado un tiro. Negra de mi vida, no me hagas acuerdo de ese gimnasio porque es cierto. Ahí casi me dan vire. Y mira, ¿dónde se ha visto que el instructor tiene que estar acomodando las pesas? ¿Dónde se ha visto eso? Pero bueno, y si me encuentro algo sería bueno. Mira. ¡Gracias! 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 Entonces, ahí fue donde yo me caí desmayado y fui a parar a la clínica, negrita. A ver, pero, ¿y la bala? Ay, ni me digas nada, aquí la tengo de recuerdo. Mira, esta bala quedó incrustada en el chaleco que cargaba debajo de la ropa del gimnasio. ¿Por qué? Porque justamente antes había hecho de guardia. Entonces, cuando cayó la bala cayó metida ahí y como yo tenía ropa de gimnasio cayó metida ahí y eso es lo que me salva también porque si no, no me hubiera dado cuenta. ¡Ay, Dios mío! ¡Esto es una pesadilla! ¿Qué pesadilla, señora? Esa es realidad ya. ¡No! Que estés vivo, esa es la pesadilla. Y mira lo que dice esta mujer, Dios mío lindo. Un momentito, un momentito. ¿Qué? Si tú no estás muerto, ¿Quién está en el ataúd? ¡Ay, Dios mío! ¡Diciendo buenas! Mira, Patucha, está en la caja. ¡Uy, Stalin! Uy, viste que eres bien atalantado, oye, por poner así los ataúdes donde no corresponden. ¿Qué me echarle culpa a mi Patucha? ¿Qué? ¿Nos van a votar a nosotros? ¿Estás loca? A ver, ustedes son los del error. ¿Qué cosa? Ella del error. A ver, un momentito, Stalin, disculpe, no lo escuche. El error es de él porque eres bien tontito del cerebro y siempre por andar con boca abierta hace malas cosas. Mentira, mentira, princesita, no le pares bola. Oye, te invito a un velorio bailable. Sí, 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 con abuelito. Tengo dos pasos. ¿Qué pasa? Tengo dos pasos. Tengo dos pasos. No, no, tú quédate. Ya está. Hoy le pido mil disculpas, caballeros, por este mal rato. Ya está. Disculpe lo que anda alunado, ¿no? Bueno, ya nosotros vamos a proceder a llevarnos la cajita, ¿no? Y ya, pues cualquier cosita, si alguno de ustedes se quiere morir, ya sabe, nos avisan antes, ¿no? Estamos 24 horas trabajando. Si puede llevárselo al señor que ya está listo para la zona. y usted, padre, sí, no lo llevan. Jefe, perdóneme, por favor, perdóneme. Perdóneme, perdóneme, hay que ser inecto para confundirse de un entrenador a otro. Yo no fui, profe, fueron ellos, ellos se confundieron, son el colmo. ¿Ellos se confundieron? Sí. ¿Sabes quién es el culpable? El único culpable ¿quién es? ¿Quién? Soy yo, soy yo por confiar en un tipo tan inecto como tú. Jefe, jefe, perdóneme, la próxima, yo, yo le traigo pruebas de que el comando al barrio lo ha cortado. ¿Pruebas? Sí, como la de los niños. ¿Me vas a traer pruebas? Sí. Yo espero que me traigas esas pruebas porque me haría mucho dolor, te lo juro, de que perdieras algo más que mi amistad. ¿Me explico esta cariño? Sí, jefe, sí, Armando, sí, perdóneme. papi, papi querido, voy a extrañar mucho. ¿Por aquí me voy a aconsejar? ¿Y de verdad me quieres escuchar, papito lindo? ¿Sí me escuchas? Papi, eres, eres tú. Claro que soy yo, mijito. Y bueno, ya que me estás escuchando, quiero pedirte algo. Quiero que estudies, por favor, porque ese es mi mayor deseo, ¿lo puedes hacer? Sí, papi, pero me estás hablando. Claro que te estoy hablando, papi, y es más, si me quieres ver, mírame, papito, que aquí estoy yo, mírame. ¡Hey, papi! Papi de mi vida, aquí estoy, qué lindo escucharte así. ¡Familia, mi papi está vivo! Mira, mi papi está vivo. Mira el bebé, me grita linda. La ley, la ley, la ley. Yo no estoy contenta de que estés vivo. Mira lo que dice esta señora, ¿por qué? Ay, mi hijito, gasté en café, queso y rosquita. A ver, señora, no me va a mentir, a mí no me va a mentir, sí o no, que votó por lo menos una lágrima. Ay, sí. Bueno, la verdad que sí, más que se apara que me hagas dar coraje. Mira que está que lindo. Venga, esto es la familia, ¡viva la familia! ¡La familia, mi hijito! ¡Eh, eh, eh! ¡Yelito, yo también te toqué! ¡Venga, mi papi, haga el favor, haga el favor de una vez, haga el favor de una vez, haga el favor de una vez. ¡Viva la familia, la familia! ¡Vaya para allá, vaya para allá, aproveche esa cava que está allá afuera de una vez. ¡Eh! ¡Viva la familia! ¡Viva la familia! Están golpeando, déjame ver quién será. ¿Quién será? ¿Qué? ¡Familia! ¡Eh! Vaya, a veces la vuelta por las mismas, vaya nomás de una vez. ¡Eh! ¡La familia! ¡Eh! 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 ¡No me lo pasan, la gafita! ¡Ya abre, ya abre! ¡Un, dos, tres! ¡Familia! ¡Oh, dos, tres! ¡Eh! Gracias.